¡Suscríbete al canal! Un poquito... ¿Qué haces con los problemas, Horacio? ¡Me los como! ¡Yo los problemas me los como, tío! Se ve que o no paráis de meteros en míos. Quiero que empecéis a trabajar para mí. Tenemos pistolitas normales. Yo creo que esas pistolitas normales la puedo conseguir por 12 mil más o menos. ¿Sí? Pena de muerte. ¿No podemos dejarlo en otra cosa? ¿Algo más suave? Pero pena de muerte en plan permanente. Y si es pena de muerte, no va a sobrevivir. ¿Por qué estáis de luto? Ivanov vive por aquí. ¿Cómo? ¿Ha muerto Ivanov? Sí. Muy bien. Aquí están vuestras placas. Cogedlas. ¿Qué rango tiene usted, señor José? Oficial segundo. Para servir al país y a la patria. Para limpiarlo de mierda como ustedes. ¡No, no, no! ¡No! Necesario. Para empezar, Gustavo y Horacio, esos ya no son vuestros nombres. Bien, Fred y Dan. A partir de ahora me dirigiré a vosotros de esta manera. Fred y Dan. Pogo quiere matar y no le dejan. ¡Pogo capturado! A mí me capturarán, pero tú seguirás siendo pobre. Como persona... No, no estamos hablando de eso. Como persona llegarás... Es que te está pidiendo que me mates, que me quites la vida. No está pidiendo que me eches de la mafia. No te está pidiendo eso, Nadando. Te está pidiendo que acabes conmigo. Que me mates, que me pegues un tiro. Escúchame. Escúchame, Nadando. Es absurdo matar a Horacio. No es un peligro. Si algún día este tío es un peligro, yo mismo lo mato. Cuando te quiere ir a la derecha. A 100 metros. A 100 metros. Ha llegado a su destino. Ahí está en cuenta. Onse los dos coches dejamos en la entrada a los camachos para adentro, ¿vale? Auto acuque aquí, ¿no? No, en la carretera Voy recordando Primero pasen los camachos Cerrar, cerrar Dos personas se tienen que quedar aquí, ¿vale? Así, cerramos tú y yo así, mira Eso es ¿Quién se quiere quedar aquí? A mí me da igual Vale ¿Qué tal, Gustavo? Bastante bien, ¿y tú? Estoy de puta madre Bueno, me alegro Dormir bien es importante, la verdad Eso marca el resto del día Si uno duerme mal, día jodido Ya te digo Ya te digo Hugo, tengo una pregunta para ti ¿Sí? Bien Al menos sé que Gustavo no está aquí ¿Te importa si hablo con algún de tus hombres? Por supuesto Si ellos quieren Adelante, por supuesto Bien Vamos a coger ¿Puedo adelantarme? Tu permiso Tú conoces a cada miembro de la mafia, ¿no? Correcto Muy bien ¿En alguna prueba Se mete a alguien en un zulo Y se le tortura? En una prueba, no Nunca En una prueba, no ¿Y en qué ocasión se hace eso? En la ocasión en que un miembro de nuestra familia lo consideramos que tiene que estar fuera ¿Y por qué Gustavo no está fuera? Porque tiene información que es valiosa y tiene el mismo propósito y el mismo fin que tenemos todos nosotros Que acabar con usted ¿Pero no lo metisteis en un zulo? No te voy a responder a eso Ah ¿Pogo? Sí Parece que nunca estuviste en ningún zulo Bueno, ellos te han dicho que esa información no te la pueden dar Claro Porque no quieren contradecir tu versión Pero tú nunca has estado en ningún zulo De hecho, cuando llegaste al hospital estabas intacto Perfecto En perfectas condiciones Así que El que calla, otorga No disponemos de esa información Sí que la disponéis Demonio Diablo, por favor Diablo ¿Quién torturó a Horacio? A Horacio Yo mismo Fuiste tú Muy bien ¿Con qué le torturaste? Pues no sé, a base de palos lo mismo que... ¿Qué palos? ¿Qué herramientas? Palos varios Palos varios ¿Algún arma en concreto? No, ninguna Pues la primera que pillaba ¿Y qué es lo primero que pillabas? No sé Lo primero que tuviera mano ¿Y solo estabas tú? No, más gente, claro Correcto Muy bien ¿Quién más estaba? ¿Tú? Estábamos todos Sí ¿Y con qué le torturaste tú? Yo Incluso con llave inglesa ¿Con llave inglesa? Sí Se os da de puta pena mentirla No tenía ninguna marca de llave inglesa Tenía hematomas No te preocupes Supiera la marca que tuviera Pero ¿qué esperabas? ¿Que tuviera la marca de la llave inglesa tatuada o qué? Claro Un número de serie Que pusiera ahí ferreterías, Antonio ¿Pesca no va? ¿Cómo que pesca no va? Ah, perdón Armando Se me había olvidado Ah, se me había olvidado Ah Se me había olvidado, sí Sí, la verdad Armando El del mecánico ¿Qué te creías? Correcto ¿Que no sabía que eras tú? Bueno Yo solo sé Yo solo sé Que nos quedamos cortos Con el bate ¿Sabes? Nos quedamos cortos Y con la patada Y los puñetazos ¡Nos quedamos muy cortos! Tranquilo, carajari Tranquilo No estoy tranquilo Relájate, hombre Te veo muy nervioso Menos mal que te solté la última vez Tienes que darle las gracias a uno de mis agentes ¿Cómo? Coño ¿Y dónde está la escobilla? ¡Emilio! ¡Ahí está! ¿Qué pasa? ¿Alguna vez Gustavo te ha contado la historia de tu hermano? Bueno ¿Sí? Me la contó hace tiempo ¿Y qué te contó? ¿Qué me va a contar? Que usted lo torturó hasta casi dejarlo muerto Y lo aventó de un avión ¿Ah, sí? Creo que se saltó un capítulo ¿O no, Gustavo? Eso también se lo he contado Así que ¡No! ¡Sí! Pues venga, cuenta Bueno, que Horacio y yo En ese momento Queríamos ser de la policía Y vendimos un poquito de información Sobre Pablito Pero ese capítulo también lo sabe Emilio Y el capítulo donde les teníais muchas ganas A esta fantástica mafia ¿También lo has contado? También También Y vosotros No hay nada mejor, Conway Que una relación basada en la sinceridad Y en el odio No hay nada más bonito Y en el odio Yo desde que me he contado Esa parte de la historia que usted cree No confío tanto Me siento traicionado No lo voy a negar Pero la diferencia entre usted y él Es que usted no O sea Le gana la confianza a sus chicos por miedo Por miedo Ellos no te tienen respeto Te tienen miedo, cabrón Esa es buena, diablo Es muy buena Y es lo que le tiene todo el mundo Miedo No respeto Yo no Yo no le tengo miedo a este pendejo Yo tampoco Es muy buena A mí me gusta tu teoría ¿Sabes por qué? Porque efectivamente El miedo Es un tipo de respeto No Tienes toda la razón del mundo Infundir miedo Hace Que la gente te respete Y como puedo comprobar Aquí Lo único que veo Es una panda De amiguitos Que tienen acceso a armitas Que tienen acceso a la droguita A la coquita Te termino la frase Con miedo Pues no, pendejo Aquí ves una panda El miedo lo que infunde es rebelión No Y aquí lo que ves Es una panda de gente Revelándose Entre usted Revelándose Diablo Que bien habla Diablo Revelándose Sí Sí Hijo de puta Sí ¿Quieres que hablemos De asesinatos? Pues sí He matado a más gente Que usted probablemente ¿Y qué? Dime ¿Qué culpa tenían Los maderos? Seguir tus órdenes Por miedo Así que había que matar policías Porque Conway da miedo Me encanta la lógica Me encanta No, he dicho que esos agentes Siguen tus putas órdenes Porque te tienen miedo Cabrón ¿Y qué culpa tenían? Pues lo mismo ¿Para qué siguen las órdenes tuyas? Por miedo En vez de rebelarse contra ti Decir Lo veo arriesgado No voy Pues van Si van Caen en la trampa A mí me la trae a la verga Pues sí Dime ¿Eres creyente? No Pues creo que debería serlo Porque eres un justiciero Les has liberado No soy un justiciero Soy el diablo Pendejo Por Dios Yo soy Satanás ¿No ves que doy miedo A todo el mundo? No Había que matarlos Había que liberarles Si no paraban de caer policías Podrías haber dimitido ¿No? ¿Dimitir? Igual hubieran parado de caer ¿No probaste ese truco de magia? ¿Y si los policías caían por ti? Pobo ¿Y si esas muertes están bajo tus hombros? Pregunta Están, de hecho ¿Y tú qué te crees? ¿Que no las llevo a rastras? Ahora el victimismo Yo te he visto llorar Ahora el victimismo Sus cadáveres Te he visto llorar Correcto La pregunta es ¿Alguno de vosotros haría eso Por algún compañero vuestro? ¿Quedaríamos la vida? Te voy a dar unas sorpresas ¿Quedarías la vida? Me hace mucha gracia eso Tenía la vida por cualquiera de mi familia ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo rescató a él? ¿Quién fue? ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo rescató? Pues mira, pues mira Ahí estaba hasta él Correcto ¿Quién lo rescató? Sí, ahora me vas a decir Que estaba todo planeado Horacio ¿Sí? Tú formaste parte de esto, ¿no? Pues no me acuerdo Me contasteis algo Pero no me acuerdo Aun estando preparado Nosotros no sabíamos que estaba preparado Sin su rescate Así que dimos la vida Sin saberlo Y sin dudarlo Está bien Si me parece bien Cosa que tú no lo harías Vamos a ver Yo creo Que hice mal En una cosa hasta ahora Que fue dejarte vivir No te Sirvieron tantos palos Para nada Los palos que te hice Quedan cortos, parece Es posible Armando rencor, ¿eh? Armando el rencor Vamos a ver Después ¿Qué le pasó Al que se fue A nadar con los peces? ¡Este se fue a buscar a Dolly! Ahí estamos A buscar a mi hermano Ahí También Creo que sufriste, ¿no? ¿O no? Mi más sincera enhorabuena Armando La pena fue Enhorabuena La pena fue La pena fue Que el último que tiramos Desde el helicóptero No cayera encima tuyo Ahí delante, comisaría Es una putada, ¿eh? Sí, la verdad que sí Fallamos con el tiro Mi cago Te las habrías Gozado mucho Por lo que veo Sí, sí Muy bien Acertamos Así que Pogo Os ha juntado A todos Y ha decidido ¿Qué coño hacer Con vuestras vidas? Muy bien Ellos ya lo tenían decidido Sí, claro que sí Ya lo tenían decidido Pasa que no era La prioridad de ellos Ellos tenían otras prioridades Pero Hablando un poquito con ellos Pues bueno De hecho, Pogo Te diré una cosa Hace más de un mes Que podría Haber metido A cada una de las personas Que están aquí en la trena Cada una de ellas Pero no lo he hecho Pues Graso Error Negativo Soy un romántico Un poeta Y a mí me gusta Que siempre haya un final feliz Quiero trazar bien con mi pluma Trazar bien cada letra Mi tinta es la sangre Uh, eres Romeo Correcto Uh Tú te vas a ir nadando Correcto Al fondo del mar Sí Al fondo del mar Pero buscaré Te vas a reunir con torrente Vas a pescar Pescaditos con torrente Vas a buscar a Nemo Ahí al fondo del océano Me parece que no, ¿eh? Y tú te vas a reunir Con tu hermanito Sí La ley Te lo llama El próximo puede ser tú El que cae en comisarías del cielo Por ejemplo Y no te la has con torrente Te la has con guanete Y bueno Igual Igual A mi Me hacéis un favor Si me pegáis un tiro Joder Pues quién lo diría No te lo vamos a poner tan fácil Pero a mí es hasta un favor Acaba muerto ¿A quién coño escribes, Gustavín? ¿Qué coño le has escrito? ¿Cómo? Le acabas de escribir, ¿verdad? ¡Qué celoso es! Tiene envidia Te quiere solo pa' él ¿Quieres unirte al circo? Ya duda de usted, Horacio Solo le he dicho que Que esto no iba a acabar bien Y tienes razón No va a acabar bien Mira Lo que vamos a hacer es Si dentro de una hora Vale Yo Volveré a aparecer aquí Aquí Si Apareceré aquí Y simplemente Me encontrarás muerto Porque me pegaré un tiro ¿Coño? Si O perdón O perdón ¡Bravísimo! ¿A que sí? ¡Bravísimo! Parece que el otro Del fondo Como que Si Es que tiene un problema Ya Es como una foca en el circo Entonces La guerra va a ser esa, ¿no? Vienes Te metes un tiro Y ya está Correcto Yo lo voy a ver Pues bueno Pues chicos ¡Hemos triunfado! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! Enhorabuena Muchas gracias La verdad Si es que da gusto Enfrentarse a alguien De nada, hombre Para eso estamos De hecho Pues nada, que vaya bien Venga Ya puedo inspiraros Adiós Adiós Pero qué maravilla, ¿no? ¿No? Adiós Hombre, me llevo una decepción Espera, si da gusto ¡Cole cabrones, vamos! Esa crema va a ser más difícil Escúchame, diablo La has hundido psicológicamente Se va a meter un tiro ¿Qué pasó? La has hundido, ¿eh? Sí, sí Joder Espera, espera Estamos saliendo Zene y con buena intimidad ¿Tienen autos? Cosa ¿Qué crees que va a hacer? Pues no, lo sé Feria, feria, feria Para cualquier cosa ¿En la Sene? ¿Te refieres? Sí, sí, sí Para cualquier cosa Yo creo que esto es la guerra Yo creo que ya no va a haber más charlas No, no, yo creo que esta es la última vez que hablamos con él A partir de ahora Va a ganar las balas, creo yo Primero se dispara y luego se pregunta, ¿no? Correcto Paya, amigo Se repudrió, entonces Sí El resumen de todo De estas dos horas es Se repudrió De verdad, ¿eh? Ahí está, amigo Al toque Pero bueno, gacho Estamos piola O sea, el que se venga a hacer el vigilante Lo recabamos a corchazo ahí en la sede Bueno, un momento Ya voy a probar algo de comer Perdona Equipados con carabinas Y una vestimenta de color negra Se dispara a matar Entendido Ahí están Se están pirando a su puta sede Muy bien Pues vamos a ir A la puta sede a hacer una visita Tenéis carabinas especiales Carabinas Carabinas Cargadores Alecos Y balas Perfecto Equipados ¿Alguno querrá ir con la AMG de combate? Voy por eso Uno de mis mejores tiradores Por no decir el mejor Si quieren equiparles a él con ella Preparado, B Más que nunca Hay que acabar con este circo de mierda Bien ¿Todo el mundo preparado? Estamos preparados Tenemos las dos unidades de intervención En el parking de abajo Va a ser donde Andy O donde Va a ser directamente En su puta sede Vamos a ir a acribillarnos Yo iré solo en un coche Los dos nuevos Los va a ir juntitas En un coche también Estos, los blindados Venga, ahí tú viene Allá ¿Dónde subo yo? Junto al volante Sube el coche Todo queda Freddy ¿Quién se encuentra conmigo? ¿Aquí? Freddy, te encargas tú del pulgar Evan Evan Vas a ir con Polkob Perfecto Bien Descuadro Esta sede Tiene dos entradas Marítima Y por tierra Por tierra Consiste en dos vallas Para poder entrar Nos acogerán a barárbaras Cien por cien Así que entraremos Con cautela Y con estrategia Nada de entrar a lo loco ¿Ha quedado claro? Sí, sí Todos conocéis la ubicación ¿Correcto? Sí Bien 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 No hay mil formas de entrar Lo que quiero es que mueran Este es el objetivo Vámonos Formas convoy Vámonos No 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 Ooh ee ee I'll tell you once more Before I get off the floor Don't bring me down ¡Gracias por ver! 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 Ese esco es mi sobrino! ¡Gracias por ver! Bien, Echel, deja de mirar la cristaleranda. ¿Es que hay algo mejor que hacer? Sí, vamos a montar otro operativo. Prismáticos cada uno. Vamos a vigilar la puta sede. Y es cuatro. Vamos a ir de incógnito. Tenemos que cambiarnos. ¿Qué va a consistir el operativo? Vamos a vigilar su puta sede. Eso es lo que vamos a hacer por ahora. Y esperarlo. Vamos a esperar a que hagan algún tipo de movimiento. Ahora mismo tienen que estar recluidos en su puta sede. Dudo mucho que se vayan de pieza ahora. No tiene sentido. Estarán juntos como nosotros, seguro. Exactamente. Por eso mismo hay que controlarlo todo. Hay que averiguar cualquier puto movimiento que hagan. El que sea. La sede. Tenemos que seguir fijando la sede. Ya, por eso. Tira, para. Tira. Espérate, ¿helicóptero? Sí, está volviendo a la sede. Está entrando un helicóptero a la sede. Míralo. A lo mejor eran ellos y han vuelto. Está saliendo un cambiado ahora mismo. Pero creo que es un civil. Yo creo que sí. En vez de un tuburio ahí en plan asbestoso y asqueroso. Uno con una piscina y bien gucci. Como la antigua. La antigua no es que fuese increíble, ¿sabes? Pero, coño, tenía su piscina. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Totalmente. O sea, era la hostia. A mí me molaba. Seguro que hay algún sí. Tiene high ground y no. A ver, también si nos vamos a una mansión es como un cantazo, ¿no? Sí. O no. O sea, es que tenemos... Mira la casilla, si humilde. Mira cómo es esta. Para atrás de la casilla esa. ¿En qué casilla? En la de la derecha. Ah, esa de allí. ¡Hostias! Nos están disparando, nos están disparando. ¿Cómo? ¿Dónde? 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 Nos han pillado. No sé dónde estamos. ¿Cómo? ¿Qué? Pero, mándame aplicación o algo. Corre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero, mándame aplicación o algo? Corre. ¿Qué? ¿Qué? No podemos, no podemos. ¿Qué? ¿Qué falso? ¿Dónde está el cabrón? ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¡Ah! Se murió con la hélice. Vamos a morir. ¿Te acuerdas de mí? Lamentablemente sí. Es una putada que haya vuelto, ¿no? Tardo o temprano iba a pasar. Es una gran putada. Estaba preparado para esto. ¿Estás preparado? Sí, llevo tiempo ya preparado para morir. O para perpetua o para lo que me toque. Quiero respuestas. ¿Por qué coño seguís a Pogo? ¿Sólo para matarme? ¿En serio? Hemos seguido a Pogo por la información valiosa que tiene de vosotros. No tiene nada. Brazado en el CNI, ¿no? Algo tendrá. Tiene la información que yo quiero que tenga. Es decir, nada. Lo que os ha pasado es humo. Mierda. Es basura lo que os ha dado. ¿Me entendéis? No teníamos nada y ahora tenemos algo. ¿Y qué tenéis? Por lo pronto tenemos todas las identidades de los miembros del CNI. Vale. Muy bien. Empieza a cantar. Freddy. Trucazo. Muy bien, sigue. Michele. Michele. No le digas más nada a Tony. Te lo pasabas mejor en el taller, ¿verdad? La verdad que el taller ya me resultaba aburrido. Únete a mí. Úniros a mí. Y nos cargamos al puto payaso justiciero. Te vas a re... Acabo de recibir un mensaje de Gustavo. ¿Qué quiere? Me ha preguntado si teníamos a Tonet y a Manolo. No le contestes. No, lo peor es que luego sin contestarle me ha dicho si les pasa algo vamos a quemar la ciudad, vamos a quemar la comisaría entera. Sí, me acaba de... Le he dicho no hagáis nada de lo que os podéis arrepentir. Primer y último aviso. Y me dice Horacio. No puedo protegerlos. A ellos no. ¿Cómo? Así que... Al 90% lo tiene el CNI. A Tonet y Manolo. ¿Qué propones? ¿Qué propones? No tenemos... No tenemos nada que hacer a cambio. O sea, sí tenemos. Wilson, ¿qué propones? Es que si le hacen cualquier cosa a Manolo o Tonet, esto va a ser, eh... Bueno... No sangría. No sé ni qué va a ser. Amigo, si le decís eso, van a estar esperando. Mejor decirle que vamos para el CNI y le hacemos concha a la comisaría, guacho. No vamos a ir a explicaciones. ¿Tienes el C4 preparado? ¿Qué? Wilson. ¿El C4? ¿Qué? Sí, sí. Vamos a tener que usarlo. Vamos a explotar todo. ¿Sabéis? Pues sí, pues a la verga. No tengo problema. Al toque, perro. Escúchame, no nos podemos quedar aquí sin hacer nada. Vamos a comisaría y tiramos C4 en la puta puerta de comisaría. ¿Se escucha? ¿Se te recibe? Ate claro. Mira, hay coches aparcados ahí. Vaya, por Dios. Qué pena me va a dar. ¿Qué digo yo? ¿Ah? ¿Dónde estáis, señores? En el... Informar de la... ¡Pasen Ubi! Estamos en comisaría. Ah, vale. No, mejor. ¿Qué más de mierda hay, sabo hecho? Espérate, espérate, Wilson. Espérate, Wilson. Que quieran ver los juegos. Rápido, por favor, señores. Che, estamos de camino. Estamos de aquí al lado ya. Estamos de camino. ¿Dónde estáis vosotros? En el tejao. Vale. Te envío ubicación. Mira, mira. Os vemos, os vemos, os vemos. Estamos ahí, papá. Dale, dale a los juegos, dale a los juegos. Que ya lo que está allá arriba. Dale, dale. ¡Woohoo! ¿Puedo hablar contigo, Horacio? No le vas a comer la cabeza. Lo dices aquí delante. Sí, no me hace falta esconderme para decirle lo que le tengo que decir. ¿Qué tienes que decir? Yo me interpuse en mi familia. Hablé con ellos y dije que yo no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Seguramente que eso haya influido para que estés vivo hoy en día. No te voy a pedir que no me mates ni nada. Ya a mí me da igual lo que me pase o lo que me pueda pasar. Llevo tiempo preparado para esto. Esas son las consecuencias que tienen los actos que he ido haciendo. Solo te voy a pedir que dejéis irse a Tonet. Es muy pequeño todavía y yo creo que no se merece ese hecho. No puedo hacer eso. Se ha metido en un camino peligroso, pero no tiene por qué acabar como ellos. ¿Pero y por qué no cambiáis de bando? Te lo está ofreciendo el súper. Venid conmigo. Venid con nosotros. No tiene por qué morir nadie. No somos iguales que la mafia. Yo lo siento, pero ese camino no lo puedo coger. No quiero mataros. No quiero, de verdad. Pero es que no me dejáis otra puta opción. Pues no mates a Tonet, mátame a mí. Yo ya llevo tiempo muerto en vida. Eso es lo que yo imploré. El día que os cargasteis a Gonete y a Ivanov. Y ni siquiera eso. Tú no tienes nada que ver. Estás en la misma puta mafia. Pero entré más tarde de su acontecimiento. Muchos sirenas, ¿eh? Hay que darse prisa. Tranquilo. Yo solo pido eso. Si usted es tan poeta y tan romántico como dice, deje ir a Tonet para que la mafia sepa todo lo que ha ocurrido aquí. Pero dejarlo libre. Yo creo que no se merece acabar como yo solamente por el hecho de haber seguido mis pasos. Al ser su tío y su referencia. Conmigo haced lo que queráis. Me da igual. Y yo también pedí. Escucha, Paco Sanz. ¿Quién es el que os lidera ahí? Eso no lo sé ni yo. ¿Es nadando? No tengo ni idea de eso. En nuestra familia no hay ningún líder. Somos todos por igual. Y todos tomamos decisiones. Menos Tonet. Tonet está en nuestra familia porque es mi sobrino y no lo quería dejar solo. Pero al final veo que lo ha arrastrado hacia... Voy a cumplir con mi palabra. ¿Puedo despedirme de Tonet? Sí. Ten cuidado con lo que haces a partir de ahora, ¿eh, Tonet? Y solo te digo una cosa. Ya va siendo hora de que espabile y tome las decisiones correctas. Y que seas fuerte a partir de ahora. Juntos. No quiero que tu final sea como el mío, ¿vale? ¿Cómo? Que no quiero que tu final sea como el mío. Así que ten cuidadito. Le puedo dar un abrazo. Adelante. A partir de ahora quedas tú solo en este camino de la vida. Y que sepa eso. No, ¿qué? Lo haré yo. ¿Lo hará? Lo siento. Dispara, por favor. Volveremos a encontrarnos. Y espero que sean en otras circunstancias. Pues si estás en el infierno yo estaré ahí al lado. No te preocupes. Gracias por ser un hombre de verdad. Gracias. ¿Qué cojones es esto? Está Manolo tirado en el suelo. ¿Cómo que no tiene pulso? No tiene pulso, pendejo. Tomadle el pulso. Yo no se lo encuentro, pendejo. Yo estoy muy nervioso. Déjame a mí, déjame a mí. ¿Manolo? ¿Tiene pulso o no? No tiene pulso. No me jodas. Ha matado a Manolo. ¿Cómo? Te dije, si soy hijo, es un hijo de puta, amigo. ¿Qué dice ese papel, amigo? Si mi fin ha llegado, quiero que sepan que me siento orgulloso de haber pertenecido a mi familia. Hasta siempre. Esto es lo que pone en la nota que tiene el postillo. Revisen qué líos tiene, amigo. ¿Y Toner? Eh, escuchadme. Esta ubicación me la ha enviado Conway. Lo ha matado el viejo, seguro. No lo... ¿Pero no iba con Toner, también? Hmm. Ya, amigo, ¿qué heridas tiene? Para saber que mi carajo le pasó, pobre, boludo. Una bala en la frente. No, tiene pulso. Ah, lo ejecutó este tipo. Dios mío, lo ejecutó, mi hijo de puta. ¿Qué? Y yo lo he dejado en la tienda y lo voy a dejar en la cama acostado, ¿vale? Y después ya nos encargaremos de hacerle un funeral. Tengo una despedida, por lo menos. Van a pagar, ese hijo de puta. Aunque van a enseñar los otros No sé Eh... Eli1, ¿dónde estáis? ¿Ramen? Sé lo que voy a hacer ¿Qué van a hacer? Una vida por una vida Voy a quedar... Voy a quedar a solas Con Horacio Aún confía en mí Está dispuesto a hablar Así que... Así de sencillo Una vida por una vida No voy armado No tengo absolutamente nada Fuiste tú, Gustavo Sí, fuiste tú ¿El qué? Fuiste tú Tú me torturaste Lo han confesado Manolo Antes de morir Manolo y Toné le confesaron Tú me torturaste Tú y nadando Los dos Fuiste tú Me mentiste la cara ¿En serio? Tú no entiendes que era necesario Para poder sacarte de ahí ¿El qué? ¿Darme de palos? ¿Dejarme medio muerto en una carretera? ¿Eso era necesario? Yo protegiéndote toda la semana Toda la semana Diciéndole al super no Que no le hagan nada Que confío en él Que no Que él no me torturó Que él me salió con vida Y me entero ahora De que tú me torturaste No te acerques ¿Fuiste tú o no? Mírame la cara ¿Fuiste tú o no? Me dijiste que no fuiste tú Que fueron otros Que tú solo les convenciste Que no Que no me mataran Que me dejaran marchar Y ya está Que me dieran unos palos Que me torturaran Pero tú lo hiciste Te hablo Tú me diste Tú me pegaste Tú me torturaste Nadie sabe que estoy aquí Y yo tampoco He venido solo Y en respuesta A lo que me estás comentando Te tuve que dar unos golpes Para poder salvarte Es así Lo que pasa que bueno Lo de que te di unos golpes Pues ¿Para qué te voy a engañar? Preferí cargárselo a otro No quedaba muy bonito La verdad Pero Aún así Fue por un bien mayor Para que tú hoy Pudieras estar aquí Porque Repito de nuevo Ellos no querían Darte golpes Ellos querían Ejecutarte Y tirarte Pero como pudiste ¿Pero cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste? Hombre Sinceramente Espero que tú algún día Hagas lo mismo Si me van a eliminar Y la única manera de salvarme Es darme unos golpes Y no había otra manera No había otra manera Encerrarme Encerrarme Echarme No sé Solo un golpe mismo Era necesario torturarme ¿Me quitaste tú el pelo? ¿Fuiste tú? No Porque una cosa es unos golpes Y otra cosa es torturarme Y dejarme tirado en una cuneta Es diferente A ver Yo no sé lo que hizo nadando La verdad Él evidentemente Seguramente Utilizó Métodos Más fuertes que los míos Pero de todas maneras ¿Por qué no hablamos De lo que está pasando actualmente? Y de cómo va a acabar esto Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Los dos Manos arriba Manos arriba Baje el arma Horacio Baje el arma Horacio Baje el arma Horacio Horacio Baje el arma Usted con las manos en alto No ha avisado a nadie Horacio Baje el arma Baje el arma Levante las manos Levante las manos Horacio Baje el arma Levante usted las manos Gustavo Gustavo Confía en mí Yo no ha avisado a nadie Levante las manos Horacio Baje el arma Baje el arma Negativo Baje el arma No Esto es superior Horacio Esto es de todos esto es el que me torture si tengo que acabar con alguien lo que acabo yo tranquilo horacio horacio usted levante las putas manos horacio tranquilice se tranquilice se todo va a salir bien todo va a salir bien baje el arma baje el arma me ha seguido hasta aquí me ha seguido que no lo hubiese encontrado horacio baje el arma me están siguiendo no nos está siguiendo nadie simplemente le seguido yo ha actuado usted bastante raro como quiere que no dudemos usted baje el arma baje el arma esto no va contigo esto va con todo el se lo incluyendo a mí hace y a todos los agentes pero se hace el arma tranquilice se ahora nosotros vamos a poder intervenir después a poco esposelo esposelo como que no puede horacio es una orden espose a pogo esposelo el arma captura negativo bajo usted el arma y esposa el sujeto es una orden baje el arma por favor horacio es una orden espose al sujeto de inmediato está solo es el momento de intervenir el perímetro está asegurado no hay nadie que hace el suelo y hace al suelo que coño hace gustavo no 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 ¡Gustavo, no! Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Y esos ojos tan magos El hermano pequeño Al que quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que es más tiempo es feliz Ahora te das cuenta ¡Ahora! ¡Pues si me di cuenta y arriba! ¡Si me di cuenta y arriba! ¡Llevo! ¡¿Cuánto tiempo llevo?! ¡Ahora te das cuenta! Trato de verme tal como soy Como no salga con vida Como no salga con vida ¡Si! Te estoy esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo ¡Si! Sin quererte espero Como esperarme en vida Me presento Soy Jack Conway Nos conocemos Os preguntaréis ¿Por qué estáis aquí? Bueno No hay preguntas No hay respuestas Yo voy hasta el corriente Lo único que necesito Son hombres Aquí lo tienes Te garantizo Que aquí tienes los mejores Bien Os voy a necesitar Como salvaconducto Como reserva Si en algún punto Sería parda Vais a tener que venir conmigo Aquí falta una persona Se llama Volkov Y Evans también Estoy intentando localizarlo Pero Volkov Supongo que ya sabéis quién es Si 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 Ahora iremos al hospital Y miraremos cómo está ¿Qué le pasó a Volkov? No preguntas No respuestas Exacto Os presento también a Horacio Otro miembro del CNI Buenas Buenas ¿Qué hay, H? Están todos, Freddy Están todos Vale Chavales Como os dije Posiblemente Sea nuestra última misión Juntos Ha sido un placer Compartir Vida Con todos vosotros Igualmente Igualmente Si sale bien Nos retiramos Si sale mal Nos volvemos a juntar Pero como hemos dicho Siempre vamos a estar juntos ¿Vale? Siempre Ha sido un honor Chavales Bueno Manolo era mucho Manolo Lo que decía yo La verdad es que sí Era un tío De los que ya no quedan Muy fiel Muy leal Tenía Tenía sus Ideas muy claras Y estoy seguro De que murió Como lo que es Un gran tipo Tu tío Estaría orgulloso De tía Gracias ¿Estás bien Zebralín? Pues bueno Un poco Afectado No te No te lo voy a negar ¿Has podido dormir? A ratos ¿Cuándo Lo vamos a enterrar ¿Vos? Pues Ahora En un rato A ver si viene Han ido a por un traje Y vamos a ir a un A ver He estado pensando Y no podemos ir Al cementerio de la ciudad Lógicamente No podemos ir Ya No ¿Qué has pensado? ¿En un monte O algo así? ¿A las afueras? Sí Y pensar Que a Manolo Yo lo conocí En un accidente De tráfico Que se lo llevaba A un dos chavales Cuando él iba en moto O sea Fue algo Claro Yo debo decir Fue Un gran hombre Un gran hombre La verdad Vamos a hacer una cosa Como allí Amigo Está sucio de vuelta No pasa nada Porque está hasta el otro A ver ¿Cómo vamos hasta allí En helicóptero? Helicóptero Y dos coches Tal vez Un coche Yo llevo en un camacho ¿Vale? Para coger Yo voy a dejar Voy a dejar la carabina Vamos a dejar las armas Pero a ver ¿Cómo vas a ir sin armas? Tú Nos hacen una Por la ciudad Nos pasa algo Llevas alguna Aunque sea una pistola Vamos Vamos con pistola Pero con la carabina A ver Por si acaso Yo llevo una 50 Siempre voy a ir a la carabina No, no ¿Habéis traído el armario o algo? No me deja No ¿Cómo se encuentra? Está grave, caballero Muy grave ¿Qué significa eso? Las Las probabilidades De que De que Continúe con vida Son muy pocas Caballero El Las balas Que fragmentaron Dentro de él Dañaron Dañaron el corazón Y los pulmones Los pulmones Ya no trabajan Por sí solos Y el corazón Está empezando a fallar Durante el paro Que tuvo El cerebro Dejó de recibir oxígeno Y eso Complicaba Mucho las cosas Lastimosamente Las balas No se pueden quitar Cuando Se intentó Quitar Fue cuando Sufrió el paro Y Están en lugares En donde Llegar Es prácticamente Prácticamente Imposible No hay ninguna posibilidad De que despierte Está sufriendo mucho Caballero Está sufriendo mucho Y lastimosamente Seguir manteniéndolo con vida Con las máquinas Es solo alargar su agonía Ya lo siento mucho Lo siento mucho Han hecho todo lo que han podido Pero Pero está muy grave Siento mucho decirles esto Pero Seguir manteniéndolo así Es peor No hay ninguna esperanza Muy pocas Tengo 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 mucho miedo Tengo mucho miedo De volver a operar Tengo mucho miedo De volver a operar Perdió demasiada sangre Demasiada Tengo miedo De poner la anestesia Y que simplemente Simplemente ya no despierte Y no podemos esperar A que se estabilice No sé si se va a estabilizar Señorita No lo sé No sé cuánto tiempo Va a resistir ¿Puedo ir por acá? Yo voy a seguir aquí Es en este monte Ah, mira, mira Ahí se ve el coche Vale, vale, vale Perfecto Bueno, amigo La cola del helicóptero Para otro lado No, no Yo creo que así va bien Mirando así Para la montaña Perfecto Buenísimo Hola Hola, amigo Buenas noches Buenas A ver Coger un par de palas Del maletero Y empezar a hacer agujeros Voy a hacer una llamada ¿Dónde está? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el día? ¿Qué quieres? No es que echaba de menos Hablar contigo Y he dicho Oye, voy a llamar Para acompañarte un poco En el sentimiento Porque creo que ante todo Hay que tener respeto No O no ¿Me aceptas eso? ¿Me aceptas que te dé Las condolencias? Volkov está al borde De la muerte Bueno, ya sabes El dicho No sabes cuál es ¿De verdad crees que tengo ganas De hacer el payaso? No, no Es que te llamaba solamente Para comentarte una cosa Es que se me había olvidado Decírtelo Nada Un detalle sin importancia Y es que Igual Horacio Se olvidó de comentarte Un detalle Que yo creo que es importante Un detalle Que consiste A ver ¿Cómo explico yo esto? A ver Sí El detalle De que Horacio Disparó a Volkov Igual eso no te lo ha contado O si te lo ha contado No lo sé No sé El tipo de sinceridad Que tenéis Los del CNI Pero Sí, sí Igual Ese detalle Lo evitó Pero vamos Que Personalmente Le tengo que dar las gracias A Horacio Porque fue Básicamente El que disparó a Volkov Me lo dejó ahí Medio tirado en el suelo Así que Nada Si lo ves por ahí Que a mí no me coge Es que no me coge el teléfono Si tú lo ves por ahí Dale las gracias de mi parte ¿Dónde disparó? Pues Creo que La pelvis En la pierna Me lo dejó en el suelo Para que yo fuera Y le metiera Los tres tiros restantes Fue todo un detalle Por parte de Horacio La verdad Se lo agradezco un montón Supongo que ya lo sabías ¿No? Porque A ver El CNI Sois una familia Sinceridad absoluta Y lealtad Digo yo que Ya eras consciente De esto ¿No? Ya Y nada Ya está Venga Que tengas Un maravilloso día Saludos Toma mi móvil Geolocaliza esta puta mierda ¿Dónde coño está Este gilipollas? Creo que se te pasó Un detalle Con Volkov Horacio ¿De qué habla? Le disparaste Dime la verdad ¡Dime la verdad! Tuve que hacerlo Super Se lo dije Esto no iba Con él Esto era entre Gustavo y yo Le disparé una pierna No disparé a matar No disparé a matar Disparé una pierna Y usted cree que No pienso en eso Toda la noche Que no estoy pensando En eso En todo el momento Se lo dije Le dije Baja el arma Baja el arma Esto no va contigo Vete Esto no va contigo Yo acabaré con esto Y no Y no Y decía No Baja el arma tú Levanta las manos Espósalo Esto va a acabar ahora Y me tocó dispararle a la pierna Tan solo quería reducirlo Y fue ese momento Que aprovechó Gustavo Para matarlo A ver A ver si me estoy enterrando A ver A ver si me entero A ver si me entero Porque me estoy poniendo nervioso Ya Vamos a ver Tú Le disparaste A Volkov Pero en una pierna En una pierna Para reducirlo Porque no paraba No paraba Ya se lo dije Se lo dije Super ¿Y por qué no me has dicho nada Hasta ahora? ¿Eh? Porque me siento culpable De que esté ahí tumbado En una cama Porque no puedo dormir bien Porque prefiero pensar Que no ha pasado No sabía Que Gustavo Iba a pegarle un tiro Si lo llega a saber No hubiera disparado ¿Usted se cree Que yo hubiera disparado A Volkov Sabiendo que Gustavo Iba a acabar con él? Y que iba a acabar En una cama aquí Sin poder respirar Enchufado a unos tubos A unas máquinas ¿Usted piensa que Que yo hubiera disparado? Tuve que hacerlo Iba a dispararle Iba a acabar con mi hermano Y no podía No podía hacerlo Y lo impedí Le disparé a una pierna Y le dije Ya está Ya está Quédate ahí Y en ese momento Gustavo disparó Y acabó con él Y no No pude hacer nada Me quedé bloqueado Vi como se fue Vi como subía el coche Y no puedo hacer nada Lo siento Lo siento De verdad Créame Pero no quería que esto acabara así Se lo digo de verdad Por eso le digo Juntémonos Vayamos juntos A por Gustavo Vayamos juntos Acabemos con él Ya no es Gustavo Ya no es Yo confiaba en él Estoy perdiendo A Volkov Por una gilipollez así Esto no es ninguna gilipollez Gustavo ya no es Gustavo Y esto es el comienzo Si no lo paramos ¿Cuánto tiempo llevo diciéndolo? ¿Cuánto tiempo llevo diciéndolo Horacio? ¿Cuánto tiempo? Pero yo confiaba en él Yo confiaba en él Y por eso fui solo Se lo dije Que a mí no me iba a hacer daño Y confiaba en él Pero me lo ha demostrado Y ya no es solo con el disparo a Volkov Sobre todo con los mensajes de después Lleva dos días torturándome Lleva dos días riéndose de mí por mensaje Acabemos con él Hagámoslo juntos Por favor Acabemos con la mafia entera Con todos Con todos Que sirva de algo Que sirva de algo Todo lo que hemos hecho Por favor Se lo pido Si no No puedo vivir yo así Esto no puede acabar ahora mismo Aquí en una puerta de un hospital Así no puedo seguir yo Siempre he estado al lado de Gustavo Siempre he tenido a alguien al lado Y ahora Me siento solo ahora mismo Solo le tengo a usted No me abandone usted también Esto no tenía que acabar así ¿Sabes dónde se encuentra Gustavo ahora mismo? ¿Dónde está? Lo puedes ver en tu propio teléfono Vayamos a por él Con todo Ahora mismo Ya está hablando por el móvil Gustavo Dame un entierro Un amigo Ya está ahí en la llamada Innecesaria Ya hemos enterrado a Manolo Ay Manolo Alguien tiene unas palabras Que descanses en paz Manolo Descansa en paz Manolo Que descanses en paz Un hombre como pocos Manolo Siempre hemos sido buenos compañeros en el mecánico Con los compañeros ya no Ya somos Ya éramos familia Cuando él entró Aquí a A pie Que descansa en paz Pobre Manolo Fue el único que Puso la cara Por el equipo Seguro que nos cortó Tone Fue un clan hombre Y yo la verdad que Le tengo un pulso de presión La verdad que No lo conocí mucho al chabón Pero Pero sirvió la causa Y no nos vendió hasta el final Muchísimas gracias por eso Soñeri Descansa en paz Bueno Yo solo quiero decir que Le echaré mucho de menos Ya que Bueno Fue mi tío Y aún recuerdo cuando Me venía a recoger al colegio Después de que los niños Se metiesen conmigo Y él era Bueno La única persona que estaba ahí Para animarme Adiós Manolo Era un tío peculiar Porano Era un gran hombre Como yo digo Él era ¿Cómo decirlo? Mi mano derecha Yo siempre confié en él Era un tío grande la verdad Yo solo quiero decir Que era Un hombre como pocos Ideal Hasta su último suspiro Que dio la cara Por este equipo Dio la cara Por la gente En la que creía Y creo que murió Como que es Un hombre de palabra Leal Digno de admirar Así que Manolo Descansa en paz Ahora Hay que planear Las cosas bien Hay que tomárselo Con calma No nos precipitemos Creo que Podemos darle Una buena venganza A Manolo Estoy seguro Dime Sí Acabo de estar en las oficinas Acabo de borrar Acabo de borrar Todo rastro visible De información De cada uno De nuestros miembros No hay rastro Aparentemente De la SIL Perfecto El gobierno No tiene pruebas No tiene nada Se ha borrado todo Pues Si todo sale bien Nos espera una buena vida ¿No? Eso espero Si todo sale bien Nos esperará una buena vida Entonces Si todo sale bien Tenemos un avión Hay diez plazas No tengo ni puta idea De que nos vamos a enfrentar Escúchame Joey Estás a tiempo de irte Si quieres No Te lo prometí No tienes que demostrarme nada Sabes que no tienes Que demostrarme Nada Ya lo has demostrado todo Chorbo No No te voy a dejar solo Ninguno Ninguno lo va a hacer Te lo dije hace mucho tiempo Cuando estábamos solamente Tú y yo hermano O ganamos todo O nos vamos sin nada Y si me tengo que ir sin nada ¿Con quién mejor Que con mi familia? Sabes que esto es un putolín ¿No? Y nosotros no tenemos Especialmente suerte No No tenemos suerte Tú y yo en el Olin No Gracias por todo Fred, de verdad ¿Dónde estás? Pues con Belford Y pibia patrullando Alrededor del edificio El Cenay Ok Yo estoy aquí en la puerta ¿Vale? Vale Hablamos Hoy puedes usar a Chorby Porque te imaginas Bien ¿Me escuchas, jefe? Sí Bien Vamos a montar un operativo Quiero que tus chicos estén preparados Ya están preparados aquí en el edificio ¿Dónde están? ¿En el CNI? Sí, esperando órdenes Muy bien Ahora voy para el CNI Y montamos un operativo Hemos localizado la llamada de Gustavo Bien, perfecto ¿Cómo está Google? Iríamos a... Por favor Está enchufado una máquina Y bien que nos han dicho ¿Hay posibilidad o no hay posibilidad? Muy pocas Pues no me jodas Ok Es casi imposible Pero hay una pequeña posibilidad Está enchufada una máquina Va con respiración asistida Y el corazón ya no late por sí mismo Escúchame Tienes que estar completamente centrado en lo que vamos a hacer Olvídate de lo que está pasando ahora mismo, V, ¿vale? Quiero que estés completamente despejado Ahora mismo no está en tus putas manos No lo controlas todo, recuérdalo No eres Dios Eres un ser humano Y te necesitamos, ¿vale? Mira Te espero aquí Vale, ¿me copiáis? 10-4 Vale Sí Te copiamos ¿Dónde está la ubicación de Gustavo? ¿Dónde está la ubicación de Gustavo? ¿Michel? Dime ¿Dónde está? ¿Montaña? ¿Llanura? ¿Dónde? ¿Montaña? ¿Necesitaremos motos de montaña? Muy bien, perfecto Preparadlo, chicos, ¿vale? Escuchadme Coge un par de camachos Y el resto vamos a ir en BF Perfecto Moviendo el culo Venga Del tirón Subo con usted o me cojo una F Cojo una si quieres Saca las armas directamente Y vamos para allá Estamos listos aquí atrás Muy bien Del tirón, vamos Vamos a hacer una intervención express Voy a repetirlo Se dispara a matar A la mínima que los veáis Se dispara a matar Queremos a Gustavo ¿Acabamos con él o lo capturamos? Lo quiero mío ¿Qué? 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 vamos a entrar por aquí estamos todos me faltan los camachos os explico el plan si siguen ahí en el monte esto es muy sencillo vamos a subir con las motes con los camachos una vez ahí subidos vamos a ir sigilosamente y los vamos a reventar ok muy bien prevenidos prevenidos a mi señal go con cautela poco a poco estamos a 800 metros que no nos vean en este momento vamos a bajar vamos a bajar bajad de las motos aquí desplegamos en abanico los camachos bajamos también bajad todos nos desplegamos en abanico me abro por izquierda me abro por la derecha venga corred coño venga están ahí delante están ahí delante están ahí delante los veo vale francotirador disparando ¿cómo? ¿y eso? ¿el qué? ¿qué cojones? hay disparos hay disparos hay disparos hay disparos creo que es de la caza creo que es de la caza son sonidos de esos de la caza quiero de la caza quiero de la caza quiero a gustavo vivo ojos bien abiertos uno batido con la caza no 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 gustavo te cubro salí de acá gustavo gustavo corre gustavo te cubrimos no 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 hostia andate andate Suerte, amigo Te cubro El helicóptero alza el vuelo Abatirlo No, negativo Recibido ¿Y este quién coño es? Abatido otro ¿Estáis bien? ¡Otia! ¡Oy! ¿Qué? Otro abatido ¿Buenas? Todos abatidos ¿Dónde coño va el puto helicóptero? ¡Mirad si está Gustavo! Mirad entre los cadáveres Inspeccionad los putos cadáveres, venga ¿Queda alguno? ¿Queda alguno? Cuidado, eh ¡Mierda! ¿Qué? No, no está aquí Se habrá ido en el helicóptero 1, 2, 3, 3 cuerpos, cuento, eh Aquí tengo otro yo, eh ¿Cuatro? Cuatro cuerpos Cuatro cuerpos, ¿quién más? En mi posición tengo yo otro Este no es Gustavo Cinco, cinco Cinco, cinco Tengo cuerpo veo aquí, eh Tres, cuatro, cinco cuerpos Tanco, tiradora abatida a tres personas Tres, tiro visual Tiene un helicóptero se ha subido una ¡Citado! ¿Todo juego de mierda? Será él Me cago en la puta No tenemos tiempo para estas mierdas Reina toda la puta ciudad entera Hay que encontrar a Gustavo Recibido Volved a los camachos y las motos ¡Gracias! 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 No one could ever stain The memory of my angel Could never cause me pain Years gone by I'm looking through a girl in magazine And there's my homeroom angel On the pages in between My bloodthron is cold My memory has just been sold My angel is the center foe Angel is the center foe My bloodthron's cold My memory has just been sold My angel is the center foe Slipping notes under the desk While I was thinking about her dress I wish I had turned away Before she caught my eye I was shaking in my shoes Whenever she flashed those piggy boos Something grabbed a hold on me When angel passed close by Those soft and fuzzy sweaters Too magical to touch To see her in that negligee Is really just too much My bloodthron's cold My memory has just been sold My angel is the center foe Angel is the center foe My bloodthron's cold My memory has just been sold Angel is the center foe Na, 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 na Now listen It's okay, I understand This ain't no never, never land I hope then when this issue's gone I'll see you when your clothes are on Take your car Yes, it will Take your car and drive it ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.